Y piénsalo, ¿tú harías corridas de toros con unicornios? ¿Verdad que no? Porque es un animal fantástico. Y por eso cuando voy a la playa no me gusta, por ejemplo, la exposición al sol. Yo que estoy desde Palma de Mallorca, hay algo que llevo muy mal y es el sol de esa puta isla. Esta isla que es Alcatraz. Alcatraz ahora es una atracción turística y pues esto, Mallorca lo mismo. Incluso tienen turistas, la analogía es perfecta. Pero lo que no llevo bien de Mallorca es que Mallorca, que es Guantánamo, que nadie se engañe, esto no es bonito, esto no es bello, esto no mola, esto es basura. Que Mallorca tiene un clima muy jodido. Muy jodido porque hay muchos meses de sol y hay gente como yo que tiene la piel delicada, que no podemos tomar el sol. ¿Tú cómo puedes poner a un chico joven como yo que te puedes pinchar como una jeringa o cualquier mierda? Puedes coger un sidazo loco en la playa. Entonces yo lo que he pensado es que a partir de ahora tendríamos que dejar, o sea, el gobierno español debería dejar de dar dinero al tercer mundo, debería dejar de invertir en armas, debería dejar de invertir en, no lo sé, lo que sea, e invertir una gran partida económica en moquetar todas las playas de España. Unas playas con moqueta, playas que sean como, que sea cómodo, que tú vayas por la playa y no te ensucies. Unas playas con moqueta, pensadlo. Yo creo que es una gran idea. Y por supuesto si alguien la usa que piensa que aunque no la haya patentado puedo demandarle, puedo demandarle desde el interior de este coche. Gracias por ver el video.